Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Feliz viernes. Hoy las niñas no van a llevar lonchera porque en su escuela les van a dar pizza, así que no van a llevar lonche, ¿verdad mi amor? Pero les voy a estar dando un poco de dinero extra para que compren más si ellas quieran, ¿ok? Pero bueno, creo que hoy se les va a cumplir su sueño realidad a muchos que me critican que porque mis hijas siempre traen su pelo suelto, voy a peinar a mis niñas, no sé a ver qué les hago ahorita, ¿verdad? Bueno, pienso que le voy a hacer nomás dos colitas. Ya le hice como un gaste, como un zig zag, según yo. Y vamos a hacer tus dos colitas. Y bueno, vamos a amarrarle aquí. ¿Así, mamá? Y vean, pues así quedó ya, peinadita. ¿Listo, ok? Ahora sí, es a vanita. Vamos. Vamos a esplayarle primero de este desenredante, se llama. ¿Y cómo es que te peinemos? Ah, como dos colitas. ¿Copitas? Y vean, pues a vanita le hice dos colitas, también con un zig zag. Le puse un zig zag. Y ya. ¿Así quedaron derechas? Y listo, ahora sí ya quedó. Y listo. ¡Listo! Y pues también ya vamos a servirle su leche a Noah antes de que él despierte, que ya no tarda. Pero bueno, más al rato le subo otro vlog. Buenos días, buenos días. Voy a empezar a arreglar a Noah. Hoy tiene una cita con el doctor. Aquí ya tengo su cremita. Y pues aquí su chamarrita. Ahorita se está tomando su lechita. Ok, pues hoy tiene cita en el doctor porque tiene como un bump, como un grano aquí grande en su cuello. Así que lo van a revisar, que pues no sea nada malo. Y pues a la dios que no sea nada malo. Vamos a ver qué nos dicen. Bueno, yo ya me medio arreglé. Digo medio, medio, miren. Voy a ponerme otra vez el mismo perfume. Ahorita me gusta este porque está suave y como es ahorita temprano. Estoy tomando ahorita mi proteína. Y ahorita lo que más me desespera todos los días, chicas, es peinarme. ¿Qué pasa, mi amor? Es peinarme porque como ustedes saben, con la cirugía que tuve, estoy perdiendo mucho pelo. Y la verdad que es mucho. Ya habían dicho que a los tres meses. Pero me da una tristeza. Así en cada mechoncito se me cae. Ya según me desenredé mi pelo, me voy a estar poniendo este aceitito que llevo usando por muchos años. Me gusta mucho porque huele bien rico. Y pues también ayudas como una mascarilla, digamos, para mi pelo. Que la verdad que lo tengo muy maltratado. Y no me lo he ido a pintar. Y creo que no lo voy a hacer pronto. Ya que tengo miedo que se me caiga más de lo que ya se me está cayendo. Pero bueno, pues así mientras. Hoy estoy súper contenta porque mis hijas salen de vacaciones. Pero pues también tengo muchas citas. Tengo una para Noa, una para Dana, más al rato. Así que voy a estar un poco ocupada. Y también quiero ir a la tienda a comprarles, para hacerles una canasta para mis niños. Para el día de Easter. Samantha le he dado por pegarme calcomanías, chicas. Que a veces ni cuenta me doy. Pues de nuevo me voy a estar poniendo mi crema con protección solar. Porque voy a andar en el sol otra vez. Y bueno, lista. Ahora sí vamos a empezar a arreglar a Noa. Y pues vamos a ver el antes. Y listo. Ya nomás una peinadita. Vamos a darte una peinadita, ¿ok? ¿Dónde dejamos tu peina? ¡Listo! Y pues ahora sí ya vámonos porque son nueve veintiséis. Y no me gusta llegar tarde. ¡Los dientes! ¡Ándale, los dientes! ¡Los dientes! ¡Ándale! Ya llegamos aquí a la clínica. Simplemente espero buenas noticias, la verdad. Yo me alarmo tanto con una cosita que me digan. Y pues vamos a ver. ¡Vamos, córrele, vamos! Llegamos diez minutos antes. Eso que me salí media hora antes. Eso es lo que les digo. No sé dónde se va el tiempo. Vamos, mi amor. Y bueno, me equivoqué de puerta. Me vine por otra. Pero no importa, está aquí como dos minutos. Bueno, ya lo bajé a caminar. Les digo que está cerca. Lo bueno que me viene unos minutos antes porque si no... ¡Llegamos! Y bueno, ya solo falta esperar. Este no anda bien. Que no se aguanta ni él mismo. Y bueno, después de una hora ya salimos. Simplemente el doctor dice que no es nada malo. Que él se preocuparía si no tuviera eso. Se le llama Lump. Neck Lump. Me dijo que de hecho tiene... ¡Ay, se me regula este! Que de hecho tiene como dos del tamaño de un frijol en un cuello. Y en el otro tiene uno más grande. Y pues él me dijo que eso era normal. ¡Ay, no sé! Pues dice que es como su cuerpo como peleando anticuerpos. Algo así. Que todos los virus y etc. Pero bueno, yo cuando él tenga otra cita, otra cita voy a seguir preguntando. Y si es con otro doctor porque pues no sé. Yo nunca había escuchado. Tengo tres niñas y nunca me había pasado. Pero bueno, vámonos ya porque Noa ni yo hemos desayunado. Es bien tempranito y pues ya. Ya hace hambre. Y bueno, vamos un ratito a la casa de mi mamá. El Noa se va a poner contento. Le encanta ir con ella. ¡Hola! Voy a agarrar mis cosas porque si no, no tomo agua. Y ven, Lolo no ha agarrado la banana. Y bueno, vamos a venir aquí a comer ahorita el sábado. Aquí va mi mamá, mi hermana. Y yo voy a agarrar el número dos. Y pues provechito, ahora sí a comer. ¿No? Y bueno, chicas, ya se llegó la hora. La hora de, hora la cita de Dana. Así que vamos. ¿Estás lista? No tengo miedo. No tengas miedo. Vamos, ok, porque ya estamos a ocho minutos. ¿Lista? Vámonos. Y bueno, ya salimos ahorita aquí de la clínica. Ahorita voy a ir con mi mamá que se le descargó su camioneta. Y pues para pasarle corriente. Ya salimos de la cita. Dana salió bien contenta. Todo bien. Y pues vamos. Y bueno, ya llegamos aquí a ayudar a mi mamá. Y bueno, vamos a ayudarle a mi mamá. Y bueno, ya le hicimos el primer intento y no quiere prender. Así que vamos a darle un poquito más de tiempo. Y aquí ya tengo a las niñas de enfadosas. Ey, ¿qué pasó con tu peinado? Te había peinado. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué tiene, mi amor? Ay, claro que sí. Hoy las voy a contentir porque adivinen qué. Hoy están de vacaciones. Hoy salen de vacaciones. ¿Estás contenta, mi amor? Sí, pero tengo arre. Y no, nomás no le quiere agarrar su troca a mi mamá. Gordita, ven para acá. Sí. 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 Y bueno, pues yo voy a estar viendo novelas aquí en casa de mi mamá. Y pues ya, ese es el último vlog que voy a subir para el día de hoy. Espero que les esté gustando. Y pues nos vemos mañana en otro video. Bye.